es la una tampoco dijo que no tengo novia que tampoco a vos besos besos oí lo que dice la carmen y en la medias y la dada está dicha en la medias y la edad tampoco y es que no le gusta no le gusta y no que novia tiene novia y le pegan con el chileo a las manos está jugando a la cama a mi lado espera a ver te descubrieron eso ya se metió con tu hombría cállese 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 que me lo dijera sola es otra cosa vaya camila camila tu trabajo mamá dale 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 camila dale vaya dale camila no es que ella fue la que lo dijo ella fue la que le dijo vaya vaya me vino a ofender el trabajador a la camila vaya allá al último cuarto no está más encerrado y es vos jennifer ella está acostumbrada quitarle la bulla a franklin ya 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 que funciona mi idea no 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 la no ya sin cama o sin cama ya está acostumbrada a una caiga mira la celosa mira mira yo rico cuáles son sus hijos ríos el colocho a su hijo vaya este tal vez le quitamos un ratito de tiempo franklin franklin dice tu papá ahora sí estoy orgulloso de mi hijo pero pero que ahora hasta ahora yo este mío pero cuando como cuando y si lo y si lo sabe dios que los del mundo pues más cara más cara a la niña aprovechamos río antes que vaya preguntemos lo que es lo que lo que sea antes que se nos vaya a ir es que chiva mire si mire un cuarto dos cuartos el baño va a estar allá afuera para ahorrarse más tiempo dio más espacio que está bien sacaron el baño desde la casa para que quedara más grande más espacio y daba y el tamaño no es que la carne me dijo algo de eso pero no lo había entendido yo a qué se refería pero hasta lo estoy viendo y eso adicional que no estaba en el presupuesto va a adicionar porque se sale lo del baño y va a tener puerta por este lado nomás también por fuera solo acá por dentro ok vaya entonces entonces carmen antes que ya tiene que irse cualquier pregunta riego riego este le queríamos preguntar que con cuánto determinarían lo básico lo básico que sería el encementado del suelo dejar el suelo el techo y la luz puertas y ventanas baño terminado y repello por dentro repello por dentro y sin corredor el corredor lo quedaría yo más adelante el corredor quedaría más adelante pero ahorita solamente sería esto si faltaría algo de dinero ahí todavía algún aproximado no tengo la idea ahorita hay que, hay que, hay que, hay que hay que hacer un presupuesto por el baño y todo eso por el precio de eso no ni aproximado 1.000 2.000 con paul la mitad 7.500 7.500 más ah pero como cámara le va a dar 4.000 por eso pero aún así no alcanza no alcanza si hace fue cuánto se había dado Jessly 7.500 7.500 se dio, se dejó esa vez se dejó esa vez creo yo mira 7.500 abran ven para acá 7.500 fueron ¿y vos cuñado? aquí vas en la cocina 3.000 cuñado 7 cabales no 7 cabales más los que que a mí me habían mandado 200 pa ajá eso ya fue también ya se metió también eso lo que te habían mandado abajo eso se dejó el contador es tu hermano y como que llaman tu hermano paul entonces estamos hablando de que como unos 14 mil más o menos salir es como también se metió la máquina y se fue bastante y les costó más que todo el trabajo por la entrada que estaba bien difícil y también lo duro de la foto cuantos días estuvo trabajando la máquina aquí unos dos ocho horas ocho horas trabajadas 8 camionadas de tierra ah para sacar ocho camionadas cuando se pagó sólo de camión y de máquinas que pagamos 640 entre máquina y camión de sacar desalojo ok eso le queríamos preguntar también como al final como se definió lo del ladrillo este de yo platiqué con el patrón y no quería mucho decirme la cuestión del precio y yo le dije que necesitaba saber cómo íbamos a salir así con el material y cuánto íbamos a necesitar entonces don Rigo los había dicho de que hubo aproximado entre unos 3500 a 4000 ladrillos sí tomando en cuenta que íbamos a hacer el baño con ladrillos con bloc ah con ladrillos vimos de que nos había sobrado un bloque entonces me dijo él que le enviéramos ah si para no despreciarlo entonces vino él y me dijo que si son 3000 ladrillos me dijo sólo pagame la mitad ah ok entonces ahorita hemos traído 2400 aproximadamente y todos le hemos cancelado lo que es 2000 o sea la mitad de ok si eso es lo que ya si es posible el sábado vamos a ir a traer el resto de ladrillos o sea que ya está pagado prácticamente no solo está pagado los 2000 que hemos traído la mitad de 2000 si la mitad de 2000 ok entonces ya debe ya la mitad de 400 si si debe la mitad de 400 y lo que cuando traigamos todo ahí se va a arreglar ajá si ajá y allí nos está regalando lo que es el transporte ah que bueno que bueno que bueno solo la gasolina no me va a pagar no todo incluido no solo pagamos transporte al motorista y el combustible y cuando vamos a traer adentro ah ok al mismo camión de que acá la camionada la están trayendo a 160 de arena si entonces lo que hago yo voy a comprar la arena a 4 metros 60 dólares le doy 10 al motorista y 10 al caro el combustible el combustible o sea que no estamos ahorrando la mitad porque la arena aquí no más está verdad aquí por rebalso no para mí si esta cerca pero la arena está caro si tu ahorita es joro la arena ahorita es joro más que acá está ok entonces pues ahí vamos ya avanzado cuantas hiladas tiene ya pegadas ya está todo al mismo nivel verdad si cuantas hiladas van 21 hiladas y faltaría de la solera para arriba dijo 6 hiladas más en la parte de la parte de la ok ok Carmen entonces entonces alguna otra pregunta para Don Rigo porque Don Rigo ya se le va a trabajar caro no creo que solamente en el parque solamente aquí hay que comprar tierra para tierra blanca para para nivelar no sería mucho porque si se ve bastante fíjate que si es algo porque allá está bastante es el niño si si no sería tanto ah ese es poco está ah ok si hay que dejar unos 10 centímetros abajo por el concreto ese sería el nivel de suelo si y tendría que tomar en cuenta que algún día va a poner cerámica a la Carmen entonces tiene que dejar todavía después del concreto tiene que dejar unos dos un centímetro quizás por la puerta también porque hay gente que deja la puerta bien a la cima ah